Se inauguró 11 obras de modernización y equipamiento en el puerto de Acajutla. Dos almejas de 15 yardas cúbicas, dos tolvas de 40 toneladas métricas de capacidad, un camión con furgón de 3.5 toneladas y un tractor de bandas. Son algunos de los equipamientos que adquirió la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, como parte de su plan maestro de dinamización económica en el principal puerto comercial de El Salvador. La mejora de la iluminación y espacios de contenedores, así como sistematizar el acceso del personal, contribuirá a un mejor desempeño, dice Nelson Banegas. Ahora tenemos seis carriles con capacidad para estibar tres contenedores, llegando a almacenar más de 1.200 teus. Con esto elevamos la capacidad de manejo y hasta tres barcos granlereros trabajando de forma simultánea en su descarga. Con esta inversión, la capacidad de manejo de productos incrementará en un 30%. Al evento asistió el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien sostiene que la meta de convertir al país en una plataforma logística a nivel regional avanza a pasos agigantados. En enero comenzamos ya la integración adonera, la unión adonera, que ya comenzó Honduras, que ya comenzó Guatemala, y nosotros nos sumamos, ya no vamos a hablar de exportaciones, vamos a hablar de movilización de mercaderías entre los tres países, o sea que vamos a tener más del 70% de todos nuestros productos, van a estar por la vía rápida y fácil. El propósito es convertir Sonsonate en uno de los principales dinamizadores de la economía en el país. Para 2018 ya iniciaron otros proyectos que atraerán inversión y serán fuente de otros 1.500 empleos directos, dicen las autoridades. Queremos anunciar que estamos iniciando el proceso de adquirir grúas de muelle, que también transformará el servicio con buques que no tienen grúas, lo que va a generar un servicio de talla internacional. Ampliaciones en el aeropuerto Oscar Arnulfo Romero para recibir aviones provenientes del viejo continente son otras de las proyecciones que CEPA iniciará en los próximos años.